¿Qué tal amigos de la página de El Saucito de San Luis? Muchísimas gracias y muy buenas noches a quienes como siempre nos acompañan siempre nos hacen el favor de estar pendiente de nuestras publicaciones El día de hoy estamos muy contentos, muy halagados, afortunados de poder platicar un poquito del tema de las danzas y es que estoy seguro que tú que tienes entre 20 y 25 años quieres saber algo de las danzas tradicionales y encuentras muy poca información por ello el día de hoy hemos decidido estar aquí en casa del señor Alfredo Rocha a quien le agradecemos completamente que nos haya permitido entrar y que nos cuente pues de dónde, el origen, cuándo, cómo y qué es todo esto de las danzas por favor Buenas noches a todos ustedes Hablando de lo que es en el primer tiempo de lo que se respecta a la grupo autóctona de danza tenemos, aquí el grupo de danza tiene de fundado 20 años 20 años bueno empezamos a trabajar el grupo por motivación a que aquí en la parroquia aquí en la parroquia se hace un grupo de danza y viendo el material humano pues congregué elementos teniendo ya la gente preparada ya reunida empezamos a colaborar en el trabajo apoyar a a los muchachos señores señores que tenían un corto tiempo pues con un grupo completo y empezamos a trabajar en los diseños de lo cual estamos viendo la presentación y la muestra del atuendo de lo cual lleva la autenticidad de lo que es la raza azteca y en el motivo a hacer esto porque pues aquí en nuestra comunidad tenemos una riqueza tan grande que se venera en varias partes y viendo esto pues nos motivamos y es posible como el grupo se empezaron los ensayos y pues según toda la cantidad de 25 a 35 a 35 elementos por ahí hay una fotografía no sé si estoy aquí en el archivo en los rectores compartidos y ahí está la cantidad del grupo y lo trabajamos y seguimos todavía trabajando la danza participando en lo que respecta aquí en la mesa central en lo que respecta a comunidades vecinas municipios vecinos y pues trabajando con el grupo y con esa parroquia lo cual pues estamos agradecidos porque los párrocos nos han dado el apoyo para seguir trabajando es un grupo que tiene esta un otro que fue lo que le motivó a comenzar con esta tradición que ya tiene muchísimo tiempo se podría decir que ustedes fueron pioneros de las primeras danzas aquí en el solito de donde nace ese ese gusto y esa tradición la tradición viene con el deseo de representar aquel pueblo azteca aquel pueblo donde es el corazón donde nace la Santísima Virgen de Guadalupe la Santísima Virgen de Guadalupe tiene su nombre azteca el cual se llama Tonaz si pero por razones muy claras entender su segura imagen el día en que se aparece la Grecia Católica pues el pueblo mexicano pueblo indio de aquellos años le pusieron el nombre de Guadalupe pienso yo que coincide en lo castellano con lo indio si Guadalupe y pues ella como madre de aquel pueblo indio aquel pueblo azteca me nació formar el grupo de danza para festejarla tanto aquí como lugares donde ella festejada es un marxada y que pues nos ocuparían cumplir nosotros con esa misión de generarla recordarla y a través de estos atuendos nos habla muy clar que maría santísima de Guadalupe hizo padecerse en el pueblo indio en este pueblo mexicano en donde en el lugar cero de este peyaco nosotros mi esposa mis hijos han brindado apoyo a esta persona que estoy todavía con mi vida y mi esposa que también ella me ha apoyado y pues para mí es este un orgullo tener como patrona de nuestra mexicanidad a la princesa toda el siglo me queda una duda los primeros miembros del grupo de danza eran familiares amigos conocidos como se va formando un grupo hasta el día de hoy el grupo se formó de acuerdo con el amor el tiempo y la participación de las personas que sentimos la presencia de la madera santísima de Hualupe cuando ella quiso parecerse a su pueblo entonces nosotros empezamos a trabajar con esa ideología de tener un grupo de danza no para enriquecerse uno para vivir una cultura un poco más real con la santísima en Guadalupe teniéndola ella y teniendo a su pueblo pulsa atuendos si por eso el día 12 de diciembre y en todos los días del año cuando se trata de venerar a la imagen nosotros no cobramos un cinco hay personas de lejos de otros municipios vienen citando la danza para los días que son más de un mes por si treinta y cinco pues de cuatro días si entonces en ese tiempo de festividad nosotros que vienen que que vamos a pues ya la altura que lo podemos pero otro día pues tal día ya pues nosotros no hacemos por ningún fin económico lo hacemos para vivir en el corazón de nuestro amar ofrecer a ella un rato de veneración un rato de regocijo como también a la comunidad y comunidades apoyarlos con un grupo o con el grupo cultural autóctono de su pueblo que está representando la vestimenta azteca esa es una de las partes es entonces a raíz de la devoción hacia la virgen de guadalupe como un rindiendo un culto a través de la danza tradicional la azteca recordando a nuestros antepasados utilizando el vestuario de la azteca también una parte importante siendo usted oriundo de aquí del sábucito también participan las fiestas ¿verdad? las fiestas patronales claro sí aquí en nuestra parroquia más que nada vienen mayodomas vienen personas que no tienen cargo de la mayodomía pero que ocupan las de ese día claro es muy diferente que una persona organizada y un grupo cultural tenga una tabla tabulatoria de precios no nosotros no la tenemos si viene una persona de esa comunitar que hay que hablar para tal día si hay tiempo si si hay tiempo se planea se programa para pasar de que vamos que cuándo no no nos paga usted el transporte y entonces ya ya tiene tiempo de participar en las fiestas patronales comentaba este el otro día que desde el padre no yo he trabajado bueno vamos a decir lo que dice yo he trabajado dentro de la iglesia mi esposo también los dos hemos trabajado bastantes años vamos así con la lanza tenemos 30 años si y nosotros hemos trabajado mucho antes de la lanza que hemos trabajado dentro de la iglesia yo a la edad de 12 años cuando estaba el padre Herminio yo fui miembro de catequesis me partí aquí en mi parroquia y allí pues ocurre el tiempo y llegamos a la década de cuando recibe la parroquia el padre Manuel López Herbín yo era miembro de catequesis y allí a la edad de de 14 años me nombran para ocupar un lugar en el apostolado de casa en la santa yo fui apóstol de semana santa trabajar en los días mayores de la semana estar cumpliendo al frente de las necesidades de la iglesia y allí dentro de la misma actividad que yo desempeñaba como apóstol fui miembro diputador un grupo un grupo que se fundó que se llamaba adoración torna mexicana de lo cual de lo cual duré vamos a hacer entre año y medio y dos años y allí ocupando esa misma trayectoria fui en la década del padre manuelo que ser fin y allí inicié también una labor tan importante de formar el equipo de apostolado de estar pendientes los días mayores de la semana santa al pie al frente de las necesidades en la iglesia a raíz de este cargo que le dio en tiempos del padre manuel lópez serví aparte de la danza de este trabajo que ya tenía tiempo también hizo el cuadro a raíz de eso inició el cuadro de la pasión sí primero me seguí con esas labores dentro de la iglesia antes de mandar el grupo de danza antes fui un instructor de plásticas prebautismales cuando estaba el padre marcelino y formé parte del apostolado de semana santa en la década última década del padre lópez serví sí sí en en la tercera década cuando estaba el padre José Luis Castillo no sé si yo comento el mal pero lo voy a comentar hubo un movimiento que se levantó para en defensa de la fe de la comunidad parroquial sí estaba José Luis Castillo levantó ese movimiento porque queríamos como comunitarios como fidegresía queríamos un sacerdote que nos demostrara su interés como sacerdote su amor como ministro en Dios pero al ver que no había solución a esto no había vocación a esto hubo un movimiento que se levantó y ya no sé qué decir porque fue una cosa muy arraigada quizás por una parte del pueblo criticada por otra apoyada se levantó el movimiento el cual fui dirigente de ese movimiento ganamos 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 lo que queríamos la destitución queríamos mejor iglesia mejor sacerdote mejor servicio espiritual para la comunidad y gracias a Dios a que la comunidad correspondió a este movimiento de lucha de críticas pero Dios nos concedió el cambio lo que ahora estamos orgullosos por lo que tenemos muy llenos de fe en su ministerio y la iglesia pues que somos todos porque me decían una persona bueno bueno pero pues cuantas formas hay de iglesia pero no son iglesias iglesias señor hay tres formas de iglesia ¿cuáles son? iglesia edificio iglesia comunidad y la iglesia ministerial los ministerios que se realizan dentro de la palabra iglesia son los primordiales para hablar también de ministerio por cierto y aprovechando ese pequeño paréntesis me queda una duda siempre podemos confundir algunos de nosotros los grupos de danza pero hay diferentes grupos hay diferentes tipos y además cada uno lleva incluso diferentes acuerdos claro esa es la característica primordial en lo cual nos podemos basar quienes no conocemos en el vestuario ¿verdad? claro que sí cuando vemos este vestuario que es un hábito autóctono cultural no vamos no vamos a hablar de otros lugares otros estados vamos estamos hablando de nuestro México pobre de nuestro México un mundo no nos representa el acercamiento a la virgen de Guadalupe ¿por qué? porque nuestro hermano santísimo de Guadalupe lo sabemos todos el pueblo mexicano también da todos su primera aparición de ella fue hacia hacia el bendito el amor de Juan Diego y se le aparece a él por su humildad por acercamiento y y el amor y la humildad que Juan Diego tenía por la mar santísimo se le aparece a y ahora en esta actualidad va a demostrar nuestra mexicanidad los grupos culturales que nos consideramos los verdaderos indios mexicanos y los grupos culturales ese es el hábito de un danzante mexicano y un danzante que venera a la reina de los cielos como el virgen de Guadalupe ¿nos podría decir qué conforma este vestuario cada una de sus partes por favor? esta esta parte nosotros le podemos decir esto lo tenemos representando un sol un sol nuevo que vienen siendo las formas en los altestazos ¿sí? es parte de la suerte ¿verdad? esta parte con la otra viene representando la parte importante y abajo se llaman las muñequeras que se forman el cupo con la redonda con esta por decirlo así así ¿sí? así así por decirlo así se pongan y se llaman formas las muñequeras este es el pectoral es la parte que va sobre las dos caras sobre la cara de enfrente y sobre la cara de atrás que es la espalda ¿sí? hay una parte también aquí tiene un Quetzalcóatl ¿verdad? la serpiente de la humana esta parte de este esta figura Quetzalcóatl era parte de un dios que en aquellos años el pueblo mexicano el pueblo pobre le rendían culto a Petzalcóatl porque para ellos no había imagen que venerar entonces ellos tenían sus dioses entonces esa es una de las características por lo cual ahora el pueblo pobre el pueblo mexicano ya no adora a estas figuras ahora adoramos a la Madre Santísima de Guadalupe como nuestro Padre Dios en sus actividades tenemos esta parte esta se llama Sendal ¿sí? esta parte como vestimenta autóctona de pueblos de acá se le llama Sendal o sea este Taparrabo Taparrabo es una palabra muy rústica muy 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 más civilizada es el Sendal entonces lleva el nombre de Sendal así como nuestro Santo Cristo tiene su Sendal así es danzal mucho también su Sendal ¿quién los realizan? este es un trabajo artesanal sí este es de trabajo se puede decir que desde un principio de la formación de danza se tomó se tomó la figura el ejemplar de hacer esas vestimentas ¿sí? y hacer esas vestimentas que dieran una representación más al grupo de danza anteriormente cuando yo cuando mi esposo y yo contamos la danza hay aduendos pobres comidas con letras figuras bordadas por manos de mi esposo ¿sí? entonces este es un avance más claro más luciente más real que resalve estar saltando lo que era un indio en aquellos años y ahora lo es se transmite igual pero usando este hábito autóctono y cultural ¿sí? pues definitivamente trabajo artesanal que no tiene precio definitivamente y veo atrás de usted la imagen de nuestro señor de Burgos el Cristo del Saucito ¿sí? hay otro simbolismo ahí muy en particular del grupo de danza hacia el templo del Saucito y hacia el Cristo en particular sí son diferentes las culturas aquí nosotros tenemos aquí a nuestro santo patrón lo tenemos a ver con su sendal con sus soles ¿tiene un significado en especial el sol? la luna nos puede regalar ese detalle porque hay quienes no los conocemos la parte de los soles es la parte a la que nosotros nos ubicamos con la luz del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos da su fuerza nos da su luz y tenemos aquí los soles demostrando que así nosotros recibimos un sol real en luz también tenemos estos dos rayos que dan luz pero es la luz de la fe del Espíritu Santo hacia el pueblo de Dios al pueblo católico al pueblo cristiano si nosotros no creamos en esto en los serafines en el álamo mal llamados nimitos dioses entonces una parte que adorna el cuadro donde está nuestro salvador que es Jesucristo se identifica aquí tenemos donde están estos serafines que viene simulizando cuando Jesús expresa sus palabras cuando él va que ya lo llevan a soltar y los niños salen a su encuentro y dicen el pueblo romano quitado de aquí no les torneís al Señor dice Jesús dejad que los niños se dejen a mí porque de ellos es el reino de los cielos que se repite de aquí muchas gracias muchas gracias por esa explicación que la verdad nos toca un poquito el corazón a quienes siempre tratamos de estar presentes en el tema Arturo yo no tengo más que agregar si me gustaría preguntarle personalmente a don Alfredo toda esta trayectoria que ha tenido en la comunidad ese acercamiento con la iglesia a través de la danza con la cultura también verdad ese aporte que ha tenido usted a lo largo prácticamente toda su vida siendo usted de oriundo de aquí que representa el Señor del Saucito que significa que siente usted al estar con él con las danzas al estar con él con el cuadro de la pasión de la semana a la santa también a la labor de 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 bien usted entonces que representa para usted todo este trabajo con el Señor de la Sucito para mí representa que no estoy solo para mí ese llamado esa voz que se me manifiesta a mí con participar en lo que mi Señor quiere quiere decir como dijo en una parte de nuestro evangelio alegrado porque no estáis solos yo estoy con vos entonces yo digo yo he pensado si mi Dios mi Señor me da licencia de estar con vida día tras día por qué no preocuparme por algo aquí hubo una temporada que fue un centro catecismo tú lo sabes ¿verdad? un centro catecismo aquí en esta pobre sumítica de ustedes se llevó a la misa varias veces se realizaron primeras comuniones y para mí para mi esposa y mi familia sentimos una protección tan grande porque el Señor nos ha dado licencia y nos ha permitido esos maravillosos instantes lo vuelvo a repetir aquí se ha hecho se han hecho misa tuvimos un sacerdote muy buena gente todos son muy buena gente cuando nosotros fuimos a ver sacerdotes para que nos celebra la misa y hicieran todas las comuniones aquí estuvo una cosa tan bonita que él no dijo que no sí y más más grande fue eh la motivación de mi familia como de mi esposa porque tuvimos ese gran privilegio año con año mi esposa y su servidor y ustedes metiéramos dos tandas de grupos de niños niñas a la primera comunidad y era una satisfacción este patio estaba más grande se llenaba de niños de niños y nos acompañaba el sacerdote de la actualidad a desayuno a convivir en fin este hemos sentido la presencia de nuestro salvador con el señor jesucristo con el señor jesucristo todo el señor jesucristo al nombre del señor jesucristo la luz la luz y las cosas se han dado por ellos y nosotros mi familia mis hijos hemos disfrutado sentimos la alegría y la presencia de nuestro amor santísima que está entre nosotros nuestro padre dios que no nos abandona porque las cosas él no las pone a frente porque con su frontera para las mangas el catecismo y su santo patrón y y pues para las piezas guadalupanas como símbolo de lo que era la danza donan sí nuestro hermano santísimo guadalupo pues qué gusto que yo me siento muy halagado y muy contento de que nos haya permitido estar aquí con usted en esta tardecita noche la verdad es que vamos a cerrar esta platiquita pero con el compromiso de que nos permita en algún otro momento volver a a estar aquí en su casa y alguna otra historia algo que nos quiera contar siempre será agradecido y bienvenido para todos aquellos que queremos rescatar un poquito de las historias de este lugar de las encimillas del saucito y de todos estos lugares porque es de ustedes la historia y deseamos que la compartan con nosotros cuando cuando voy a ser ustedes con todo gusto por qué no porque este hay muchas cosas que hay por ahí y que necesitamos de tener una comunicación y frecuentarnos más que nada como un solo pueblo de Dios y yo les agradezco también su presencia en ustedes que vienen ustedes a darme fuerzas también de sentirme orgulloso eso con esa frase yo recuerdo que Jesús en su recorrido le decía a su pueblo no estoy solo yo estoy con vos entonces lo que hacemos nosotros no lo hacemos por cosas a la lejera sino que hay un llamado hay un llamado que cada quien lo siente y ese llamado se identifica con la fuerza y el corazón de la persona y de su cuerpo pues también es importante eso reconocer su gran trabajo su gran vocación que es lo que está comentando ahorita de tantos años de tanta aportación de altos y bajos que ha tenido de resistir este pues tanto 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 tiempo y pues toda esa trayectoria es importante reconocérsela a través de su como comento a su revolución al señor de Sorcito al rey de Guadalupe y pues bueno usted tiene muchísimas historias también esas generaciones que han seguido con esta tradición ¿verdad? si yo me siento tan contento y aún más están ustedes si es lo que yo hablaba así con mentito porque no es tan solo porque yo así con vos aquí está muy bueno no estoy solo y a mí me da mucho gusto que personas importantes de la parroquia como ustedes vengan a esta pobre sumin de casa y platicamos un rato me da mucho gusto no 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 lo van a creer pero casi lloro de alegría de gusto Porque el tiempo que mi esposa y yo, hablando por 32 años o más, ella me ha ayudado a hacer lo que Dios quiere que haga. Como les decía, las funciones también que Dios tiene en la iglesia, como el grupo de pretextos de los cienfales, socio de la adoración nocturna, catequista y demás trabajos que me agradaron y el ministerio del papismo, todo eso. Dicen que las cosas maravillosas Dios se las pone a su pueblo. Somos parte del pueblo y desde Dios. A mi esposa, a mis hijos y a su servidor y a ustedes, a su servidor, creo yo que también mis hijos comparten la alegría, mi esposa comparte la alegría, de que ustedes, personas importantes que dirigen los grupos naturales de la parroquia, que estén aquí entre nosotros. Gracias. 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 Quiero confesar que Arturo y yo traíamos una lista de preguntas técnicas y avanza y todo esto cuando estamos aquí yo todavía me siento joven cuando estamos aquí uno cae uno simple y sencillamente tiene que escuchar y tiene que aprender porque ellos tienen mucho que contar y hoy agradecemos que lo compartan en la página muchísimas gracias por la oportunidad que nos dieron de estar aquí y hay un compromiso y hay otra, ¿no? nos echamos otra, ¿no? otra platiquita. ¿Qué es esto? A mí me gusta mucho, me gusta bastante que nuestra festividad, nuestro trabajo que se centraliza y pues que la comunidad haya presenciado las actividades y que ha sido presenciado las actividades de la comunidad, ¿verdad? Qué padre que estos momentos no fueron la última vez. Hay cosas tan importantes que uno platica y pues quiere uno pues llorar, ¿sí? No es igual, ahorita que yo estoy platicando en aquellos momentos, aquellos de los hijos, porque uno tiene un espíritu, un cuerpo joven y un espíritu joven. Ya ahorita yo en mi mentalidad, doy gracias a Dios, Señor, gracias te doy. Porque me has dejado amanecer. Te pido, Señor, que me dejes anochecer y amanecer el día de mañana. Para poder alabar en el nombre de mi madre, la Virgen Guadalupana. Qué caray. Es una cosa bonita, extraordinaria. Porque Dios. Porque Dios, a mí y a mi esposa, nos ha dado la satisfacción, el gusto de trabajar dentro de los muros de la iglesia. Porque la iglesia no nomás es una. Son tres formas de iglesia. Iglesia de oficio. Iglesia de comunidad. Y la iglesia católica. Yo estoy seguro que va. Yo estoy seguro que vamos a hacer, los vamos a ver ahí muy pronto. Nuevamente, créame que sí. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dejar una fecha pendiente aquí ahorita que cortemos. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Este es el estudio que está solicitado. Hay que ver otras cosas en Canadá.